Hola que tal amigos bienvenidos a este es su canal Amigos el dia de hoy quiero mostrarte y dejarte este video Creo que muy pocas veces he dejado un video así completo Donde estemos grabando juntos con la pareja que somos De Hichibiker donde esta Hichibiker y Hichibiker Esta ocasión vas a conocer una parte de cuando salimos Pues ella es algo penosa para hablar entre las cámaras Pero pues por aquí la tenemos creo que lo voy a enfocar Para que la vean Y vamos a verlo desde aquí Ahí esta, ahí esta la moto Ahí esta ella, vamos a gritar que voltee Ahí esta ya esta saludando Así que amigos espero y les guste este video Yo soy Hichibiker Comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, vamos a entrar al punto Dile que es No, dile amigos O diles amigos siempre Dile siempre amigos Vamos a entrar al punto Esta vez estamos viajando Completos Completos? Casi nunca sale Ya lo sabes? Espera Que miedo Empieza tu Que que quieres que diga? Tu bienvenida No es un celular No Epecilo No, porque te da pena? Eres mi esposa Y no te da pena Como la ven amigos? Le da un poquito de pena Un poquito Mucha pena Habla Habla pues No, me da vergüenza Amigos nos encontramos Aquí en Chicas En Chiapas Esta vez les vamos a mostrar Esta entrada Creo que muchos han venido Para acá Los que son de Chiapas Creo que han venido Por este lado Y pasan este túnel Nosotros se los vamos a enseñar Y pues ya Ya hablo un poquito Amor Manda saludos Manda saludos Manda saludos Nosotros conoces Bien Es el primer video Que estamos grabando Bueno, es uno de los primeros En el siguiente video Luego hablamos Amigos Debido Para loft It's been 700 degrees in here since you came in I could swear that this room has been running out of air And now it's starting to spin You make me feel kinda bad, kinda good Kinda everything, yet it doesn't feel like it should You make me feel kinda wrong, kinda right It's kinda anything and I would change it if I could 10, 10 No, but... For that, but for what comes out Wait a minute Give me the music Another, another No, wait Hold it No, wait a minute Explica, explica que hiciste porque muchos no lo van a entender Es un Tinko Ah, no? Yeah? Si te gustó este video no olvides de darle like, compartir y comentar abajo Deja en los comentarios, viene un video muy bueno Les voy a comentar aquí, espero y no mire esta parte Hichibiker Pues le voy a hacer una broma, ya conseguí la copia de llave de su motoneta Y pues se la vamos a robar, espero y esto no se salga de control Yo soy Hichibiker, espero y les guste este video Amigos antes de terminar este video, antes de que acabe este video Quiero dejarte una reflexión que yo he tenido siempre Y pues muchas veces en parejas biker existen muchos problemas Traten de superar esos problemas No solo las parejas biker tienen problemas amigos Todos existen problemas, existen celos, existen pues dudas, existen desconfianza Lo único que les queda amigos, confiar, confiar plenamente en su pareja Y que siempre, siempre confíen en ellas y le den la razón a ellas Cuando la tengan Otra de las cosas que les quiero decir amigos Salir en la moto yo lo sé que es peligroso Salir en la moto yo sé que llevo la vida pues en un hilo ya Casi casi la muerte andamos encima amigos Pero si no hacemos esto no nos sentimos libre Ustedes me entenderán que agarrar una moto te olvide de tus problemas Agarrar una curva te olvide de tus problemas Llegas a casa y pues estás con tu esposa, estás con tu novia Sales, te quedan los momentos para recordar amigos No les miento amigos yo dos ocasiones me he accidentado con mi esposa Dos ocasiones nos hemos accidentado Gracias a Dios por llevar el equipo de protección No nos ha pasado nada Te recomiendo que siempre utilices el equipo de protección Como consejo amigos Es indispensable este equipo de protección Cuando va a pasar las cosas amigos Si Dios no lo quiere estar allá con el creador Pues te va a pasar Aún así lleves el mejor equipo El más caro lo que sea Te va a pasar amigos Pues hasta aquí el video amigos Espero y te sirva Disfruta tu pareja biker Disfruta tu amiga Tu acompañante Todo Tómate fotos Tómate videos Mándamelo si quieres Yo lo subo Pero disfrútense amigos Disfrútense Así que a partir de hoy Trataré de estar subiendo Videos completos De Hichy Biker Donde estemos yo Y mi esposa Y cuando no podamos Les voy a explicar el por qué Para que no piensen que Pues esto se va fracturando Pero Siempre siempre Estaremos tratando de Enviarles un contenido Donde estemos juntos Así que Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!